¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Y el domingo nos encontramos en el Julio César Villagra, en el Gigante Alberdi, para recibir a Estudiante Buenos Aires. Un equipo que, al igual que nosotros, viene invicto, pero con distintos resultados. Ellos solo tienen dos puntos, fueron dos empates en sus dos presentaciones y el equipo de los 43.583 socios, el equipo más grande de Córdoba, solo nos pasan en socios los cinco denominados grandes y los dos clubes de Rosario y después viene Belgrano, estando en la B Nacional, no es poco, por la duda, hay que aclararlo. Nosotros, actualmente, en la Primera Nacional, dos jugados, dos ganados. Bajo el dicho, no hay dos sin tres, vamos por esto, vamos por esto, vamos por este partido. Arrancamos con la previa gente, el equipo de Walter Ota empató el primer partido contra Güemes de Santiago del Estero, el gol lo hizo Facundo Pereira y acá tenemos un jugador importante, volante, 34 años, jugó en todos lados, jugó en Grecia, jugó en Racing, jugó en Colón, jugó en Chile, jugó en México. Y, sin duda, es el jugador más importante de Estudiante Buenos Aires al momento de crear juego, el 10, que está jugando prácticamente en el patio de su casa porque ahí arrancó su carrera. El último partido fue 0 a 0 contra Riestra. Estudiante Buenos Aires es un equipo que, buscando yo, encontré por lo menos 19 refuerzos, hermano. 19 refuerzos, por lo menos, así en una búsqueda rápida, digamos una búsqueda igual bastante intensa, pero 19 refuerzos por lo menos anoté yo, así que, bueno, una cantidad de nombres, prácticamente dos equipos nuevos trajeron, eso obviamente porque me parece que Estudiante también perdió varios jugadores en el mercado de pase, por ejemplo, perdió a su arquero, por ejemplo, perdió a Bolsico, que era goleador del equipo de Buenos Aires, de caseros en realidad, así que, bueno, sin dudas por eso también la llegada de tantos nombres. Si tenemos que destacar alguno que vaya a jugar, sin duda uno de esos es Daniel Mongior, que viene de ser figura en Zacachispas, consiguió este ascenso histórico que deposita a Zacachispa en la VN y él atajó dos penales y, además, hizo el gol del penal cuando le tocó patear. Así que, bueno, sin duda si hay un penal va a ser interesante ver ese duelo. Mongior contra quién? ¿Quién ejecutaría el penal en Belgrano? ¿Se lo damos a Bruno? ¿Se lo damos a Pablo? ¿El Coqui? ¿Por qué no? ¿Quién patearía hoy si hay un penal en Alberti? Yo creo que patea Pablo. Y si no, el otro que sumo puede ser Ariel Rojas. Ya vamos a llegar al equipo titular de Belgrano. En los dos partidos, gente, paró el mismo once, Walter Ota. El mismo once que fue a Santiago del Estero y sacó el 1-1, que de paso me parece que Estudiantes lo considera un gran punto, una cancha difícil, la de Güemes de Santiago del Estero. Un equipo que de paso, déjenme marcar ahí una declaración, Estefano Brundo, uno de los refuerzos, un central, dijo que en la cancha de Güemes ellos salen a ganar, que Walter Ota propone esa idea de juego, así que vamos a ver. Nosotros venimos a jugar con Rafaela, acá, que no vino a proponer nada, directamente no vino a jugar el partido. Y después contra Santa Marina, que sí, Santa Marina intentó en su momento, al principio del partido, pero después Belgrano pudo neutralizarlo. Y todavía, en dos fechas, ningún equipo realmente salió a atacar este Belgrano de Guillermo Farré, o ninguno pudo hacerlo. Vamos a ver si es el caso o no de este Estudiantes de Buenos Aires. Volviendo a la formación, gente. Monjor en el arco del arquero figura de Zacachispas, que ya tiene 37 años. Después, línea de cuatro con Diego López, Brundo, Fernández y Nahuel Zárate. En la mitad de la cancha estaría Andrada, Miranda, Facundo Pereira y Pelaitay. Un tipo que jugó más de 10 años en San Martín de San Juan, también otro nombre de mucho ascenso. Y una pequeña salvedad que tengo para hacer es que, según las noticias que fui leyendo, en el primer partido habría parado un 5-3-2, donde Pelaitay juega al defensor, y en el otro un 4-4-2, donde Pelaitay ya sí era volante. Así que, bueno, vamos a ver en ese caso qué pasa. Yo creo que va a ser de volante porque es donde lo tengo ubicado a Pelaitay, así que supongo que va a ir así. Y después, en la delantera, dos delanteros nuevos, Cantero y Catril Sánchez. Catril Sánchez, el pibe que era de Tallera, actualmente viene a jugar en Atenas de Uruguay. Está a préstamo desde el Gallinero, actualmente jugando en Estudiantes de Casero. Nosotros que haya vestido esa camiseta lo tenemos, por ejemplo, a Tobío Ochega. Y también en nuestra fila lo tuvimos en su momento al compañero Ruiz Gómez, que actualmente está deleitando a la gente de Ferro, ya que viste esa camiseta. Igual, yo conforme con que hayan dejado el club. Ya ahora salió Belgrano, saca el informe del mercado de pases. Seguramente lo revisemos en el canal. Abrir el documento, imagino que va a estar cargado en un Word PDF. Y nada, y lo vemos así. Vemos a ver cuánto compramos este, qué pusimos acá, qué pusimos allá. Vamos a ver quiénes renovaron. De paso, se confirmaron las renovaciones de Tomasetti, Estrumia y Santiago Longo. Por mí, Santiago Longo hasta 2024 puede ser 2034. Yo no tendría, la verdad, ningún tipo de problema. Así que, jugá para toda la vida, Santiago. De paso, ya que estamos en modo institucional, hablando de estas renovaciones, estaría muy bueno que vuelva a aplicar el tema socio-solidario, me parece. Puede ser algo muy interesante para, bueno, la gente que ahora tiene su carne, pero no ve de la cancha, lo puede alquilar a otro. Y de paso, bueno, ya saben, ganan un poco de plata, y el hincha que no puede ir, pero es socio puede ir, y toda esa movida. Me parece una buena idea. Y ya con eso, el puntapié para hablar del equipo de Guillermo Farré. Repite Guillermo, vuelve a repetir. Contra Santa Marina de Tandil salieron los mismos once que estuvieron contra Rafaela acá en el Julio César Villagra. En mi opinión personal, creo que Guillermo va a repetir. Me parece que va a repetir y que van a salir los mismos once tipos a la cancha. Y ya sé, ya sé cómo está la banda, por lo menos en los comentarios que dejan. ¿Por qué miño? ¿Qué miño no? ¿Qué miño esto? ¿Qué miño lo otro? ¿Qué miño? ¿Qué miño? Que es el jugador que más le pegan. Yo creo, entiendo, como lo vuelvo a decir, entiendo que no ha demostrado su mejor nivel. Para mí siempre con cinco para el peso, cuando arregle ese cinco para el peso, va a ser un muy buen jugador para Belgrano. Pero a la vez, hermano, le doy la confianza. También creo que es un jugador de Guillermo Farré. Creo que a Guillermo Farré le rinde, le rinde. Él está convencido de eso. Y me parece que tiene cosas interesantes. Ojalá sea un partidazo de miño. Ojalá veamos el mejor nivel de Mariano. Si no sabemos que ahí está la banda Ulissera y está el nivel de Ulises presionando para que juegue, porque Ulises está más que probado que puede jugar en la mitad de la cancha. Yo creo que donde sea. Yo creo que donde sea. Entonces, el cuestionado sería Mariano Miño, pero entiendo y me parece lógico a la vez darle la titularidad, seguir dándole la confianza, seguir dándole la confianza porque van solo dos fechas. Vamos a jugar ahora recién el tercer partido. Y yo sostengo que Miño tiene cosas interesantes en algunas conexiones con Sapelli, algunas otras conexiones con Vegetti. Te da algo que quizás Ulises sería distinto. Ulises, ya sabemos, es verticalidad pura. Pensando en reemplazantes. También, si pensamos reemplazante para Miño, asoma Comba. También, segundo lugar, asomaría Comba. También asomaría un Bordagaray. También asomaría, si estamos locos, un pibe Tapia. Pero bueno, no está ni con boca últimamente el pibe Tapia, ni el pibe Dani Barrea. Pero bueno, es la cuestión de la formación de los pibes. Tampoco es crítica, ¿no? No pueden estar convocados ahora y después, en un par de partidos, terminar siendo suplentes, titulares. Uno nunca sabe. Entonces, vamos con la formación banda en el arco. El arquero de Belgrano es Nahuel Lozada. Línea de cuatro con Barinaga. Vamos, Cafu, viejo nomás. La saga central de Révole y Novaretti. Y por la banda de izquierda, Francisco Oliver. En el medio campo, el hombre que acaba de renovar, Santiago Longo, acompañado a su lado de Ariel Rojas. Más adelante es Bruno, la magia y la calidad Sapelli. Mariano Miño, arriba el Coqui Subieles. Y Pablo, el tanque goleador Vegetti. De paso, banda, los dos goles que tenemos en el campeonato están en la cancha. Uno para cada nueve, uno para el Coqui, uno para Vegetti. La asistencia del último partido fue de Bruno. Bruno está en la cancha. Espero que veamos un Belgrano de la misma tónica. Sabemos, esto es larguísimo, es la fecha número tres. Pero en casa hay que hacernos fuerte. En casa se tienen que quedar los tres puntos. Sin duda, Belgrano tiene la responsabilidad. Sin duda, yo creo que vamos a ver un equipo de estudiantes que el punto le va a parecer un puntazo. Como dijeron, si por lo que viene el clima de estudiante, el punto contra Güemes fue un puntazo, sacarse un punto acá en Alverde seguramente es un gran punto para ellos. Pero bueno, también tiene la presión de que tienen que ganar alguna vez. Y nosotros vamos con Guillermo Farré a la cabeza para buscar esa tercera victoria consecutiva. Es lo que necesitamos, necesitamos ponernos ahí desde el principio. Así que bueno, dale Belgrano. Ya saben, hermanos y hermanas, que nos vemos el domingo en el Julio César Villagra. Muchas gracias por comentar, suscribirse, darle like, pasárselos a sus amigos. Toda la buena onda que le tiene en el canal. La verdad que sumo una banda previa tranquila. Previa tranquila, por lo menos si llegan hasta acá, permitid. Previa tranquila. Me parece que ha habido mejores, vendrán mejores porque es recién la fecha 3. Vamos calentando motores banda. Después, si ganamos, no sé qué puede pasar. Porque si no me esperen el domingo con luna y martes feriado, primer feriado después de un año de laburar, que no salgan unos fernecitos. Pero difícil grabar, difícil grabar. Si ganamos, difícil grabar. Así que bueno, nos vemos banda querida. Un gusto como siempre. Un gusto como siempre.